Bueno, aquí en El Pulso BM Asheville celebramos todo lo que tiene que ver con redes sociales, el mundo virtual digital, y ahora estamos con alguien que precisamente ya hizo como su crossover, se puede decir, al mundo de la televisión, al mundo digital. Así es, bueno, ya tengo ratito, ahora estoy incursionando en YouTube, ahora soy YouTuber, estoy aprendiendo de todos los YouTubers muy maravillosos. Arrasando, no incursionando, arrasando. Estoy empezando, estoy aprendiendo. Tenemos una serie de preguntas que pues sí son como más tech, más digital, o sea, como ya en esta nueva etapa de Gaby Espinoza. ¿Quién te mandó tu último mensaje y de qué se trataba? Ah, el último que me mandaron, mi hermana, ahorita, que venía para acá. ¿Qué emojis estás usando? Todo. Más seguido, más seguido, más seguido. ¿Ese? ¿Te gusta? A mí me gusta el lightning bolt. Ya va, pica el ojo y es la lengua de... ¿Tienes una posición preferida para sacarte selfies? Eh... sí, así. Pero es que el problema con Gaby es que quedan bien. Así, así, así. ¿Cuál es tu timbre de teléfono preferido? Te estoy sincera, tengo a Maluma, el tiqui tiqui. ¿En serio? ¿Qué es lo que buscaste la última vez en Google? Estaba buscando como los influencers que estaban acá, estaba ubicándolos. Claro, claro. Bien, Gaby, ahora te voy a mostrar una serie de fotos y le tienes que dar un hashtag a estas fotos. Ay, Dios mío, se escapó. Hashtag se escapó. Hashtag paso, está bien. Literal. Hashtag pasamos. Total, ignorado. Eh, cool. Hashtag cool. Hashtag cool. Hashtag, eh, talento. Bien. Hashtag, ay, cute. Hashtag cute. Bien, listo. Ah, ¿qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. Y yo soy Lesslie.